9ª Inmaculado Corazón de María, Acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María, Día 9 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria, oh María, linda Madre de Dios y tierna Madre nuestra, que apareciendo en Fátima, nos habéis mostrado nuevamente en vuestro corazón un asilo y refugio segurísimo, y en vuestro rosario un arma victoriosa contra el enemigo de nuestras almas, dándonos también rica promesa de paz y vida eterna. Con el corazón contrito y humillado por mis culpas, pero lleno de confianza en vuestras bondades, vengo a ofreceros esta novena de alabanzas y peticiones. Recordando, Señora Benignísima, las palabras de Jesús en la cruz, ahí tienes a tu Madre. Os digo con todo afecto, Madre, aquí tenéis a vuestro Hijo. Recibid mi corazón, y ya que es palabra vuestra, quien me hallare, hallará la vida. Dadme que amándoos con amor, filial, halligose aquí la vida de la gracia, y después la vida de la gloria. Amén. Noveno día. Acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. Acto de consagración al Inmaculado Corazón de María, compuesto y leído por el Papa Juan Pablo II, solemnidad de la Anunciación de 1984. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pronunciando las palabras de esta antífona, con la que la Iglesia de Cristo ora desde hace siglos, nos encontramos hoy, de ante ti, Madre, en el año jubilar de nuestra redención. Nos encontramos unidos con todos los pastores de la Iglesia, con un particular vínculo, constituyendo un cuerpo y un colegio, así como, por voluntad de Cristo, los apóstoles constituían un cuerpo y un colegio con Pedro. En el vínculo de tal unidad, pronunciamos las palabras del presente acto, en el que deseamos incluir, una vez más, las esperanzas y las angustias de la Iglesia por el mundo contemporáneo. La Iglesia, recordando aquellas palabras del Señor, ir y enseñar a todas las naciones, es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 y 19-20 Ha reavivado en el Concilio Vaticano II la conciencia de su misión en este mundo, y por eso, oh Madre de los hombres y de los pueblos, tú, que conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas, tú, que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, Entre la luz y las tinieblas que sacuden en el mundo contemporáneo, acoge nuestro grito que, movidos por el Espíritu Santo, dirigimos directamente a tu corazón. Abraza, con amor de madre y de sierva del Señor, este es nuestro mundo humano, que te confiamos y consagramos. Llénote de inquietudes por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De un modo especial te confiamos y consagramos a aquellos hombres y aquellas naciones, que de esta entrega y de esta consagración tienen particular necesidad. No desprecies nuestra súplica, que estamos en la prueba. Y aquí, encontrándonos ante ti, Madre de Cristo, ante tu corazón inmaculado, deseamos junto con toda la Iglesia unirnos a la consagración, que por amor nuestro tu Hijo ha hecho de sí mismo al Padre. Por ellos, ha dicho Él, me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Juan 17, 19 Queremos unirnos a nuestro Redentor en esta consagración por el mundo y por los hombres, la cual en su divino corazón tiene la fuerza de obtener el perdón y de procurar la reparación. La fuerza de esta consagración dura para todos los tiempos y abraza a todos los hombres, los pueblos y las naciones, y supera todo mal que el Espíritu y las tinieblas capaz de provocar en el corazón del hombre y en su historia, y que de hecho ha provocado en nuestros tiempos. Oh Juan, profundamente sentimos la necesidad de consagración para la humanidad y para el mundo, para nuestro mundo contemporáneo, en unión con Cristo mismo. La obra redentora de Cristo, en efecto, debe ser participada por el mundo por medio de la Iglesia. Seas bendita sobre toda criatura tú, sierva del Señor, que del modo más pleno obedeciste a la Divina Llamada. Sea saludada tú, que estás enteramente unida a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios por el camino de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ilumina especialmente a aquellos pueblos de los que tú misma esperas nuestra consagración y nuestra entrega. Ayúdanos a vivir en la verdad de la consagración de Cristo toda la familia humana del mundo contemporáneo. Confiando a ti, oh Madre, el mundo, todos los hombres y todos los pueblos, te confiamos también la misma consagración del mundo, poniéndola en tu corazón materno. Oh Corazón Inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se arraiga en el corazón de los hombres de hoy, y que en sus efectos inconmensurables ya graba sobre la vida presente y parece cerrar los caminos hacia el futuro. De la hambre y de la guerra, líbranos. De la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable de toda guerra, líbranos. De los pecados contra la vida del hombre desde sus albores, líbranos. Del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad de despreciar a los mandamientos de Dios, líbranos. De la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida de la conciencia del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Acoge, oh Madre de Cristo, este grito cargado con los sufrimientos de todos los hombres. Cargado con el grito de sociedades enteras. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado. El pecado del hombre y el pecado del mundo. El pecado en todas sus manifestaciones. Que se revele aún por esta vez en la historia del mundo, el infinito poder salvífico de la redención. Poder del amor misericordioso. Que él detenga el mal. Transforme las conciencias. Que en tu corazón inmaculado se manifieste a todos la luz de la esperanza. Amén. Después de la meditación propia del día, pídanse la gracia. Para alcanzarla, rezar cinco Ave Marías al Inmaculado Corazón de María. Deprecaciones. Oh Corazón de María, compadeceo de los incrédulos, despertado a los indiferentes. Da la mano a los desesperados, convertida a los blasfemos y profanadores de los días del Señor. Dios te salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Corazón de María, aumenta la fe de los pueblos. Fomenta la piedad. Sostene las familias verdaderamente católicas. Apaga los odios y venganza en que se abraza el mundo. Dios te salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Corazón de María, salvá a los mundanos, purifica a los deshonestos. Volver al buen camino a tantas víctimas del vicio y del error. Dios te salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Corazón de María, convertir a todos los pecadores de la iglesia. Dirigir a patrones y obreros. Iluminad con luz celestial los malos escritores y gobernantes. Santificar a los malos católicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Corazón de María, suscitar muchos y santos sacerdotes y misioneros que trabajen en la conversión de los pecadores y en la salvación de las almas de todo el mundo y darnos a todos la perseverancia final en el santo amor y temor de Dios. Así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final, oh Invasculado Corazón de María, en vos confiamos, no nos dejéis en este valle de lágrimas hasta vernos seguros junto a vos en el cielo. Así sea. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh Corazón Amantísimo de mi Madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. Amén.